Ya sabe, ya sabe, ya sabe viejito, ya sabe lo que le dije, ya sabe, ya sabe, ya sabe lo que le dije, ya sabe lo que le dije, así, así como le dije, eso, 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 ya no lo aguanta, ya no siente lo duro si no lo tupido, así resultó el segundo aire, ese aire está bueno. Eso, 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 eso. No, no, no. Con cómo anda viejo, cómo anda viejo. Eso, eso, eso. Ya sabe viejo, ya sabe viejo. Cómo, cómo, cómo lo entrenó Nacho Baristein. Cómo lo entrenó Nacho Baristein. Eso. que no le vaya a quebrar la quijada entre quijada y oreja eso, eso, ya sintió la verga viejo tópele, tópele recio al becerro eso ya, 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 ya sabe viejo ya le dije donde donde, donde, donde un minuto primazo aguántese ey, 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 la estocada ya sabe la estocada, como un matador viejo a la espaldilla, a la cruz viejo ya sabe agüita, agüita ey, ey, ey brincale viejo, brincale antes de que agarre no, eso es trampa viejo, como no, 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 no